Hace aproximadamente dos semanas sacó un video diciéndoles que había un proyecto que se podía rentabilizar un montón, que era una oportunidad de inversión. Muchos de ustedes multiplicaron por 10, por 15, por 20 y más también su inversión. Así que aquí les traigo qué es lo nuevo que nos plantea Cash Cow, qué es lo que se viene porque el proyecto sigue creciendo. Como les dije en el video anterior, es un proyecto que da para largo, es un proyecto que ellos quieren terminar desarrollando el juego y ya van muy bien encaminados. Se vienen muchas cosas nuevas, así que en este video les voy a resumir todo para que estén enterados de Cash Cow y que ya puedan empezar a rentabilizar más aún. Como pueden ver, aquí estamos en la página y ya cambió un montón. La página ya está mucho más fachera, está más copada. Aquí tenemos evidentemente todo lo que son los tokenomics, todo lo básico del proyecto lo dije en el video anterior. Así que cualquier cosa lo podés ir a ver ahí. Pero en este video lo que te voy a mostrar es lo que se viene de Cash Cow, lo que se viene para un futuro muy cercano. Porque estuve hablando el día de ayer con una de las personas que está encargada del proyecto y nos dio información de primera mano. De hecho tengo acá las notas para no olvidarme de nada. Lo primero que voy a ir es al white paper, que ya estuve hablando y va a haber una posibilidad en un futuro de que el white paper esté en español para todos aquellos que les complico un poquito el inglés. A lo que yo me quiero meter de una es con el staking, que es algo que yo mencioné en el video. Que stackeando Cash Cow vamos a poder entrar a un montón de lados. Primero, van a haber diferentes tipos de pools de staking, por ejemplo combinando Cow con BNB. Todas son para farmear Milk, que es este nuevo token que va a ser el token justamente dentro del juego que nos den las vacas. Si nosotros vamos a farmear Milk dentro del juego. Entonces, acá hay cosas que ustedes tienen que saber. Va a haber bastantes maneras, de hecho cuatro maneras diferentes de justamente holdear, o sea, perdón, hacer el staking del Cow y generar Milk. Aquí las tienen con sus porcentajes de enloque 40, 30, 20 y 10. Combinando Cow con BNB, simplemente el staking de Cow, el staking de Milk con BNB y simplemente el staking de Milk. Así que, eso por un lado. ¿Y cuándo va a salir esto? En semanas. Así que, estar atentos. Les voy a estar dejando también el Twitter de Cow, de CashCow, abajo en la descripción, junto con su página, para que ustedes estén atentos porque en semanas, si todo sale bien, vamos a poder ya empezar a hacer el staking. Y ahora, particularmente yendo a lo que es el juego. Ya están dándonos muchas pistas, ya están dándonos muchas cosas de lo que el juego nos puede dar. Por ejemplo, el tema del breeding. Esto lo quiero aclarar porque es algo que me parece muy importante. Vos vas a poder breedear vacas con toros, evidentemente, con chances de que esas vacas te salgan de una mayor rareza. Por lo tanto, lo que yo aconsejo, por lo que se ve acá, hoy en día esto puede llegar a cambiar en un futuro. Ya saben, el juego está muy todavía en pañales, pero el proyecto tiene para crecer un montón. A mi opinión, evidentemente. Nada, van a ver diferentes tipos de rarezas. Ahora lo vamos a ver, vamos a empezar con eso primero, antes de meternos en el video, paso a paso, ¿no? Van a ver estas diferentes rarezas, ¿sí? Comunes, poco comunes, raros, legendarios y holy, que son como sagradas, ¿no? Como que vacas sagradas. Entonces nos van a dar, dependiendo de su rareza, cierta cantidad de milk por hora, ¿está? Y después estas vacas las vamos a poder cruzar, las vamos a poder breedear con los toros, que era lo que les quería mostrar, ¿sí? Entonces, aquí está bueno que ustedes sepan que la mejor opción es bridear la misma vaca, ¿no? De la misma rareza con un toro. De la misma rareza. ¿Por qué? Porque tenemos un 20% de chance de que la rareza se aumente. Como ven acá dicen, si la rareza del toro es igual a la rareza de la vaca, hay un 20% de chance, que es mucho, ¿sí? De que la vaca que nos salga pueda llegar a ser de una rareza superior, por ejemplo, legendario. Ahora, sabiendo que se va a poder bridear, sabiendo que se van a poder hacer un montón de cosas que voy a decir en este video, ¿sí? Les quiero hablar de las tierras. Estuve hablando particularmente sobre las tierras y lo que me transmitió, ¿sí? Esta persona encargada del proyecto me dijo que no quieren que la gente se pelee por las tierras, como pasa en otros juegos, que al final las tierras terminan saliendo 3.000 dólares, 2.000 dólares, 1.500 dólares. Y el que no tiene tierras se ve bastante perjudicado. La idea de este juego es que por lo menos los que estemos desde el principio, los que lleguemos con tiempo, podamos adquirir nuestra propia tierra, ¿sí? Para poder desarrollarnos más aún en el juego. Entonces, esto está muy bueno, ¿sí? Porque van a haber un total, supuestamente lo que dice acá, de momento 640.000 tierras. Así que van a haber tierras para todos. Para todos, repito, los que lleguemos en el momento justo, ¿sí? Están justamente contemplando que la tierra la pueda comprar un simple mortal, como digo yo, y no un hero más que venga y compre una tierra con 3.000 dólares, sino que sea apta para mortales, ¿sí? Para gente común y corriente. Eso está muy bueno. Después quiero aclarar algo que son los packs. Los packs que se van a dar y cómo entrar en la wildest. Esto está muy bueno. Bueno, los packs están aquí. Leanlos. Es bastante simple. Sí, 5 vacas comunes, un toro común, un alán. Ese es el pack común. Después el pack poco común, el pack raro y así. Lo bueno de esto es que no va a haber packs legendarios ni packs sagrados, de los holy packs. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente juegue, que se bridee y que las vacas, tanto legendarias como sagradas, sean a partir de los brideos, ¿sí? Así que eso está muy bueno para proteger la economía del juego y que no venga, repito, alguien con el maxi y te compre 200 packs legendarios. Entonces, eso está muy bueno. Se va a tener que criar para llegar a ese nivel. Lo cual ya están cuidando la economía del juego desde un principio, así que está épico eso que piensen de esa manera. Ahora, la wildest, que a todos nos interesa. Sabemos que entrar en las wildest nos da mucha ventaja porque generalmente los precios son más económicos. O podés comprar tranquilamente sin depender del tiempo ni nada. Ya cuando estás en la wildest, es como que tenés generalmente la compra asegurada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se entra en la wildest? Se entra en la wildest justamente holdeando, holdeando code. Y acá te dice a los packs que vas a tener acceso dependiendo de los code que vos tengas en tu metamask. Es decir, si vos estás dentro de los 100.000 holders, vas a poder tener acceso anticipado a los packs comunes. Si vos tenés, estás dentro de los 10.000 holders de code, vas a tener acceso a los packs poco comunes. Y bueno, si estás dentro de los 1.000 que tenés una posición un poquito privilegiada, vas a poder entrar dentro de los packs raros. Después, el tema del legendario cash code community members es como que miembros de la comunidad TOE, ya sea por holdear, ya sea por tener una gran cantidad de code. Como por ejemplo, pueden ser estar en el top 100, que es holdear bastante code. O bueno, ser alguien muy relevante dentro de la comunidad. Así que ahí se les va a regalar un pack poco común. Y les quiero también decir que están justamente limitando todo lo que es, lo dice acá, sí, only one pack por wallet address. Es decir, que solo un pack por dirección, por metamask. Eso está muy, pero también muy bueno. Bueno, así que gente, a holdear code. Si ustedes quieren saber en qué posición están, van acá, le dan a contract. Bueno, les muestro. Van a contract, se les abre esto, le dan aquí a cash code. Y aquí ponen holders y les dice, todos les dice, acá buscan su billetera. Básicamente ven cuánto tienen y pueden ahí indagar. Aquí con mi 434 estarías en el puesto número 47. Así que nada, también les voy a estar, bueno, dejando lo que es abajo el code. Cómo comprarlo. Bueno, vienen a la página, le ponen buy code y cambian BNB por code o lo que sea. Nada, el code es este el contrato. Se lo estoy, bueno, lo tienen aquí en la página. Igualmente lo tienen por todos lados. Sí, gente, se lo estoy dejando abajo también en la descripción. Junto con el Twitter de code. Ahora mismo vamos a ver cuánto está el code. Aquí vemos que el code actualmente está en 0.5. Les recuerdo que cuando yo hice el video, nada, lo saqué a 0.0. No recuerdo, sinceramente. 0.0 algo, sí. O 0.10. Fijate que está en 0.5. Es una locura. Medio dólar, miren lo que subió. Miren al pico que llegó, casi al dólar. Una locura lo que es el code. Para mí tiene un proyecto muy lindo que se viene. Tiene mucho para crecer. Todavía falta bastante, pero están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Y bueno, se los quería transmitir. Le quería decir todo esto que se viene. Así que a Stackear Co. Para aquellos interesados en poder participar de esta wireless. Para poder entrar y para comprar esos packs. Ya saben, todas las redes sociales mías, evidentemente. Y también de Cashco. Abajo en los comentarios, su página, su Twitter particularmente. El token también, para que lo tengan. Igualmente está todo en la página. Gente, vayan a leerlo. Porque me parece que es un proyecto que promete muchísimo. Y de momento han cumplido con todo. No es scam para la gente que tiene esos miedos. Sí, como yo dije en un principio en el video. Dije en un proyecto que estaba muy de abajo. Y dije, gente, ustedes saben que estos proyectos son los que más riesgos tienen. Porque son de abajo. Nadie sabe lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, la verdad es que hasta el momento. La mayoría de mis viewers han sacado ya ganancia. Y como dije, jugando con el token. Así que ahora me parece que toca holdear un poquito de Co. Y bueno, y esperar a ver esos packs. Y esperar el desarrollo del juego. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier duda, abajo en los comentarios. Y les recuerdo que estoy siempre por Twitch hablando de este tipo de proyectos. Y muchos más también. Espero que tengan un muy buen día. Se me cuidan. Chau, chau.